La Fundación tiene que estar en Gran Canaria. Nosotros, los Gran Canarios, tenemos que rendir respeto y homenaje a la memoria de un Canario universal. Ha sido todo en el mundo de la ópera, de la música, de la cultura. Un Canario además que hace que Gran Canaria se pasee por los distintos rincones del mundo. Se paseó y se siga paseando con el nombre de Alfredo Cravo, por una parte. Segundo, hemos decidido que recuperar el legado documental. De tal manera que vamos a hacer una precatalogación de lo que se encuentra en Madrid, traerlo para acá y aquí archivarlo, digitalizarlo, ver todo lo que puede ser susceptible de recuperación para formar parte después del museo y de la fundación. Ese es el primer compromiso y ya estamos casi trabajando en ello. Vamos a contratar a una empresa especializada que haga la precatalogación y luego la catalogación en un lugar adecuado del que ya disponemos en la isla de Gran Canaria. Es decir, un lugar que tiene que tener las condiciones de humedad, de antincendios, todas las condiciones técnicas necesarias para proteger el legado. Y un tercer aspecto que hemos decidido ahora en este encuentro es encargar a una empresa la reactualización de la propuesta de la fundación. Encargar a una empresa especializada que analice el proyecto y de común acuerdo con el consejero de Cultura, con el consejero de Presidencia de Hacienda y la familia, digamos qué propuesta de fundación es la que queremos para el futuro, para Gran Canaria y para Alfredo Cravo. El presidente se ha mostrado absolutamente favorable a que sigamos con las conversaciones para poder, en un tiempo que ya veremos cómo se va gestionando, poder traer aquí la fundación y hacer el museo, Alfredo Cravo. Entonces, bueno, hemos tenido una gratísima conversación y vemos que se puede perfectamente seguir adelante y ya el presidente dirá un poco los tiempos y ya iremos con todo el equipo también, iremos viendo cómo lo vamos haciendo. En fin, su vida se desarrolla aquí y nos parece muy interesante, dado que aquí varias instituciones han mostrado el interés de que la fundación esté aquí y dado también las voces maravillosas que hay en Canarias, creemos que se puede proyectar al mundo un poco lo que serían los cantantes de operas jóvenes que salirán de aquí y no solo de aquí, porque al haber una escuela podrían venir también de fuera a estudiar aquí, ¿no? Entonces, bueno, esa era un poco la idea que tenía él, ¿no? La fundación está hecha hace ya muchos años. Bueno, yo creo que en cualquier fundación privada no, pero cuando se trata de una persona como Alfredo Cravo, que fíjense porque estamos trasladándolo todo a valores económicos últimamente, se ha instalado nosotros un pensamiento contable, puramente economicista, es decir, pero bueno, hay valores como la cultura que a veces no se le puede tasar, no se le puede poner el precio. Pero hablando en términos económicos, es decir, eso puede significar también generar atractivos económicos para el turismo, para la isla, entonces lo vamos a medir todos. De luego, pero lo que sí está claro que nosotros, el cabildo, no será solo el cabildo el que va a poner los dineros necesarios para poner en marcha la fundación. Por eso nos preocuparemos mucho de crear una mesa de trabajo para intentar captar fondos, inversores, inversiones de distintos lugares, instituciones, como ya les dije.